Así es, compañeros en estudios, Nakaome, el departamento de Valle no se puede quedar atrás con estas festividades de la Navidad. Hoy nos encontramos en el nacimiento de la señora Ramona Escobar, más conocida como Moncha, en la comunidad de El Rosario, Río Grande. Bonito nacimiento que realiza todos los años. Claro que sí. Correcto. Hoy vemos que este nacimiento tiene representación de diferentes comunidades aledañas a lo que es el Río Grande. Sí, tenemos el hobo, bazán y el chorizo. ¿El chorizo le llamamos? El chorizo le llamamos allá por el lado del tabacal. Correcto. Ahora, ¿cuántos días le tomó hacer este nacimiento? Un mes, 15 días. Un mes, 15 días. ¿Cuántas piezas más o menos tiene? Más de 500 pesos. Más de 500 piezas. Invita a la población para que puedan venir en horas de la noche a disfrutar, a tomarse fotografías. Así es, a la hora que quieran. Mis puertas están abiertas para que vengan a tomarse fotos y a disfrutar de la Navidad. Nos comentaba que en próximos años va a solicitar también poder hacerlo en el Parque Central de Nakaome. Claro que sí. Deseo hacerlo en el Parque Central de Nakaome. ¿A quién dedica este nacimiento? Se lo dedico a mi madre. ¿Ella falleció? Sí. Hasta el cielo, entonces. Hasta el cielo. ¿Cómo se llamaba su mamá? Cristina Escobar. Ella también realizaba esta tradición. Así es. Correcto. ¿Qué tiene para hoy, 24 de diciembre? Tenemos lomito de cerdo hornado, relleno, costilla, tamalitos, gallinas. Algo que caracteriza, algo que caracteriza este nacimiento es que estamos aledaños al Río Grande, famoso en Nakaome y en todo Honduras. Y también pues tiene usted una fuente ahí que representa a ellos. Así es. ¿El puente también está? El puente también ahí está. Correcto. Saludos a los televidentes de HCH Televisión Digital que están disfrutando la Navidad en casa. Saludo a Maldonado, que somos fiel oyente de él. Y un saludo hasta Estados Unidos a Dallas, Texas a mi hijo. ¿Cómo se llama su hija? Jairo Escobar. Jairo Escobar. Bueno, doña Ramona Escobar, más conocida como Moncha y muy querida en el sector del Río Grande y todo en Nakaome, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias a los amigos televidentes de HCH Televisión Digital desde el sector del Jobo, Río Grande, con cámaras de Jordi García.